Liberada la abogada iranina Asrin Sotudeh junto a otros 10 activistas pro derechos humanos. La que fuera defensora de la Premio Nobel Sirrine Badi estaba condenada a 6 años de prisión acusada de conspirar contra el régimen de Tejerán. Junto a ella también ha sido puesto en libertad el director de cine Jafar Panahi. Ambos recibieron en 2012 el Premio Sarajoba a la libertad de conciencia que concede el Parlamento Europeo a disidentes que luchan por la libertad de expresión en su país. Entre los liberados está también el político reformista Mohsen Amisadeh. El gesto de hoy se inscribe en la política aperturista prometida en campaña electoral por el nuevo presidente iraní.